Recuerda que puedes seguirme en la aplicación de TINGLES, ahí puedes descargar mis videos y también verlos con la pantalla apagada para dormir. Y si llegamos a los 200 supporters en mi canal de TINGLES, la aplicación me va a mandar de regalo un micrófono profesional para ASMR. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Me da muchísimo gusto verte por aquí, porque el día de hoy vamos a consentirnos muchísimo, muchísimo. Te voy a poner una mascarilla y te voy a poner un tónico por ahí en la piel, así que tú relájate, respira profundo. Y disfruta de este SPA. Lo primero que voy a hacer con este algodón es limpiar de toda tu carita, de toda esa tierra, de todas las impurezas que tienes. Tú relájate, no pasa nada. Relájate, no duele nada. Listo. Lo que te voy a poner ahora es una mascarilla de arcilla purificante que también tiene carbón activado. Vas a sentir tu piel súper refrescada. Vamos a ver como quieres ver el Palmero, pero te quedas en las versículo 2. Vas a empezar a sentir muy fresco, es normal Mientras hace efecto la mascarilla, quiero que te relajes y cierres los ojos Voy a bajarle un poco la luz Quiero que te concentres en un lugar en el que te gusta mucho estar En algún bosque ¿Qué lugar es ese? Imagínalo Respira profundamente Exhala Inhala profundo Sosténlo un rato Y exhala Ahora te voy a limpiar la mascarilla de la cara Ahora te voy a limpiar la mascarilla de la cara Cierra los ojos Ahora te voy a limpiar la mascarilla de la cara Ahora te voy a limpiar la mascarilla de la cara Listo ¿Cómo sientes tu piel? Te voy a poner un tónico refrescante Cierra los ojos Cierra los ojos Cierra los ojos Yo me voy a poner una mascarilla de colágeno Super hidratante Se me rompió toda Yo tambien para que le ando jugando Supongo que me la puedo poner en partes Pues esta mascarilla fue un total fail Tendré que ir por otra Tengo esta otra mascarilla Pero esta tiene propiedades de la miel No huele a nada No huele a nada Pues yo creo que para que haga mas efecto Voy a ponerme otra mascarilla encima Al parecer esta tiene algo que ver con El maiz O el elote Que rico el elote Doble mascarilla Si volví a sentir muy fresco Super rico Lo que necesitamos ahora Es un masaje con este rodillo de cuarzo amatista Y ya está Lo que es muy fresco Y ya está 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.